Aunque nos dijeron tienes que parar, nosotros dijimos no vamos a parar, preferimos pagar una multa a que un vecino le roben la casa de nuevo. Nos perjudica, o sea, si los vecinos ahí ponen la reja, los autos van a comenzar a pasar por aquí. Desde el lunes este portón es la línea divisoria entre vecinos del barrio Alto El Gualle, en la Florida. La reja fue puesta ahí por un grupo de residentes que habita el sector desde aquí hacia arriba. Los de más abajo no son parte. 15 casas de aquí para arriba han sido robadas, asaltadas, quitadas de auto. Nos habían sacado el portón y nos habían robado todo dentro de la casa. Yo salí un día y le habían sacado las llantas a mi vehículo. Ese es su objetivo, frenar la delincuencia que hace más de dos años se instaló en el barrio. Sin embargo, el cierre de una calle no es simple, por ser un bien de uso público. Cualquier intervención debe revisarla al consejo municipal de cada comuna. Cuando lo solicitan a lo menos el 90% de los vecinos afectados residentes al interior de ese pasaje. Según los dueños del portón, la mayoría de los vecinos del área involucrada está de acuerdo. No así quienes comparten la calle, una vía doble compuesta por Puken y Ñuque. Dicen que con esto quedan 100 casas a la deriva. También reclaman la plaza de juegos que quedó tras el portón. La idea es que todos podamos, digamos, trabajar para todos. No unos pocos porque igual al final perjudica al resto. En mi caso fuimos el primer portonazo de esta villa o de este barrio. El primero. Ya en la cual no es que yo estoy exenta de esto, pero creo que debe ser en comunidad. Casi dos años demoraron los vecinos en concretar esta medida. Cada uno puso 100 mil pesos para construirla. Aseguran que han hecho todos los trámites. Sin embargo, el municipio les ordenó parar. Nosotros como municipalidad siempre vamos a respetar la ley. La calle no cumple con una única entrada y salida. Y aún no hay respuesta a la solicitud por parte de bomberos y la dirección de obras. Ingresaron como un fierro por acá, donde se puede ver que ahí está roto. Hace pocos meses robaron la casa de Álvaro. Le quitaron prácticamente todo. Tuvo que invertir en tecnología para protegerse, aunque dice que eso no basta. Por eso apoya el portón. Y el nivel de inseguridad fue tan alto, yo no pude dormir en muchas noches. Mi señora se quería ir de la casa. El alcalde de la Florida dice que la ley vigente es muy restrictiva. Por eso insiste en que el gobierno considere el proyecto de ley presentado por él y otras comunas para ampliar las facultades de los municipios. A veces nosotros mismos somos pésimos vecinos, porque no nos ponemos de acuerdo. Nos gobierna la envidia. Los vecinos que se oponen al portón pusieron una denuncia en Contraloría para revertir esta línea divisoria. Los dueños de la reja aseguran que no se detendrán.